Hola, soy Johanna Durger, damos inicio a la jornada informativa de 4R de noticias regionales, donde destacamos los hechos que ocurren en nuestras provincias. Junto a este equipo ya estoy preparada para informarte, es jueves 24 de febrero año 2022, estos son los titulares. CESFRONT entrega 1 millón 818 mil 400 unidades de cigarrillos de diferentes marcas a aduanas. Autoridades del sector alimentario afirma que el país goza de sobreproducción de productos agropecuarios. CORAZAN inicia trabajos de rehabilitación de estaciones de bombeo. INAVIE anuncia e instalará en la región norte módulos de salud integral que beneficiarán a miles de estudiantes. Autoridades de Tenares recuperan estatua del Patricio Juan Pablo Duarte. Hoteleros contratan a más de 1,360 personas en Feria de Empleos en la región este. Y el Carnaval de Santiago 2022 continúa este domingo 27 de febrero. Iniciamos las informaciones. Yaisalmer, Point, Comlefount y estaban divididos en 9,162 paquetes de los cuales 7,750 se incautaron en la provincia de Dajabón, 1,141 en Elías Piña y 271 en Independencia. Continuando con otra información, el director ejecutivo del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, Herodis Díaz depositó una ofrenda floral en el altar de la patria en conmemoración del 21 aniversario de la ley 1221 Antigua 2801 y como parte de los actos oficiales que se celebran en el mes de la patria. Bueno, nosotros, por ejemplo, como institución del Estado Dominicano, un día como hoy justamente el valor de un mes patriótico, pues nace también la ley 1221, en principio la 2801, que también nace en el mes de febrero, y es también con un compromiso de Estado para con la frontera. Los ciudadanos, los funcionarios de este gobierno, cada uno en su justo compromiso, han estado valorando. La frontera, todo el mundo sabe, la necesidad sociopolítica, la crisis en que vive nuestro vecino aquí. Díaz resaltó lo importante que es la ley de desarrollo fronterizo para sus comunidades y para la soberanía nacional dominicana. La ley cuenta con 79 empresas activas y estas generan más de 10 mil empleos, lo que se traduce en beneficios directos para los ciudadanos fronterizos, evitando así la necesidad de migrar, dejando sus comunidades desprotegidas. La Policía Nacional detuvo a una mujer y dos hombres, a quienes sorprendieron con 149 porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana, mediante una requisa realizada a través de una denuncia hecha por moradores del sector Don Andrés, en el distrito municipal de Juma, Bejucal, en Bonao, provincia de Monseñor Noel. Los detenidos son Leidy de Jesús Florentino, de 35 años, Joan Díaz Ebedo, de 19, y José Antonio Abreo Ferreira, de 30 años, a quienes le ocuparon 99 porciones envueltas en un material plástico y 50 porciones en otro plástico solo de color transparente. Tanto los detenidos como lo ocupado fueron puestos a disposición de la Dirección Nacional de Control de Drogas para los procedimientos correspondientes. Bueno, comunitarios de varias localidades que componen Gurabo al norte de Santiago valoraron como positiva la gestión que encabeza el ingeniero Andrés Burgos al frente de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, con la eficientización del servicio de agua potable tras años de haberlo recibido de manera deficiente y escaso. En un encuentro realizado en el Club Mampuiche, dirigentes comunitarios de Cristo Rey, Los Pérez, Villaverde y otras localidades circundantes manifestaron que la distribución del líquido ha mejorado considerablemente con el aumento de la producción de agua potable, lo que dicen los incentiva a pagarlo religiosamente. Yo quiero dar gracias por los servicios que nos han prestado hasta hoy, porque nosotros en las gestiones pasadas nunca habíamos tenido un servicio tan eficiente como el que hemos tenido hasta esta fecha. Quisiéramos felicitar arduamente a la familia Corazán. Tenemos algunas cosas que teníamos en queja antecedente a estos días. Queremos decirle a la Asamblea que estamos agradecidos hasta hoy del trabajo que se ha realizado. Quiero decirle a Corazán y felicitarlo por la buena gestión que están haciendo hasta ahora. Yo digo, no me podría quedar callada, porque en Durago abajo había problema grave, grave del agua. El agua ha mejorado un 80% o más. Y se nota el cambio. Se nota el cambio. Colaboro con la colega allá, en Durago. Hemos mejorado bastante con el servicio de Durago, con la serie que siempre estamos en contacto. Pero podría mejorar más todavía, porque tenemos todavía calles que no cuentan con tuberías de mejor potable. Destacaron la labor que realiza la institución en procura de mejorar la calidad de vida de los moradores de esa zona y de otros puntos de Santiago. En otro orden, autoridades del sector alimentario afirman que hay abundancia de productos agrícolas en el país. Solange Soto nos presenta esta historia. Numerosos han sido los esfuerzos que, según funcionarios responsables de la seguridad alimentaria del país, hace el gobierno para que haya comida suficiente y barata. Localmente podemos hacer muy poco. Miren, por ejemplo, para producir arroz y para producir muchos de los productos agrícolas hay que usar muchos fertilizantes. Y se usa un fertilizante que se llama urea, que es un derivado del gas natural. El gas natural más que ha duplicado su precio en el mercado internacional. Pero igualmente, para producir, sobre todo los alimentos, para la crianza de aves, hay que... la materia prima principal es la soya. La soya más que ha duplicado su precio en el mercado internacional. El maíz. Aquí no se está jugando en estos momentos a la política. Estamos jugando una situación internacional muy difícil. Y el rol de nosotros como comerciantes detallistas es lograr que los consumidores puedan tener acceso a la mercancía al mejor precio posible. Yo rechazo de plano que algunos sectores quieren culpar al colmado, como que el colmado dominicano es que más caro vende en la bolita del mundo. Y eso no es verdad. Tenemos que darle gracias a Dios que cerramos con un 12.3% de crecimiento en el PIB, que ha sido algo extraordinario. Creció el sector industria de Zona Franca. Creció el sector comercio en 10.6%. Mientras que funcionarios como Porfirio Peralta, director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a AMICRO, aseguró que el país goza de estabilidad económica pese a los altos costos del crudo de petróleo y la pandemia del COVID-19. Los materiales que utilizan para la fumigación, todo ese tipo de cosas, no subieran el precio. Pero sí hay suficientes alimentos en el país. De hecho, entendemos que hay una sobreproducción de arroz y que hay muchísimas comidas. Pero el país camina hacia la salida de la pandemia realmente. Por mandato constitucional, este 27 de febrero, el presidente Luis Abinader rendirá cuentas al país y diversos sectores esperan el punto fuerte de su discurso sea posibles soluciones a la inflación. Para 4R de Noticias, Solange Soto. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago inició los trabajos de rehabilitación de las estaciones de bombeo de la Yagüita de Pastor y Cerros de Gurabo para estabilizar el sistema de abastecimiento del suministro de agua potable. Así lo anunció el director de Corazán, Andrés Burgos. Estamos revisando el inicio de los trabajos de rehabilitación de la estación de bombeo de la Yagüita de Pastor. Además, hay una serie de estaciones de bombeo que vamos a rehabilitar para darle estabilidad al sistema, al abastecimiento de agua potable a la parte alta, en el caso de aquí de la Yagüita de Pastor, a la zona más alta. También, en este proceso que vamos a invertir alrededor de unos 30 millones de pesos, vamos a rehabilitar la estación de bombeo de Villa González 1 y 2, la estación de bombeo de Cerros de Gurabo, y vamos a rehabilitar también la estación de bombeo de La Ceibita. Todo este proceso tiene un costo total de unos 30 millones de pesos. Y con ello, iniciamos la rehabilitación de las tres estaciones de bombeo que tenemos aquí en Santiago, en el Cibao Central. Burgos además anunció que próximamente serán remozados el resto de los 13 sistemas de bombeo y captación de agua potable, con los que cuenta el acueducto Cibao Central, que serán remozados. El funcionario también se refirió que está en proyecto el remozamiento de la toma de pastor, la cual capta el agua que sirve la institución a las plantas de 25 y 10 millones de galones. En otro orden, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil informó que instalará 10 módulos más de salud integral escolar en la región norte del país, que serán ubicados en escuelas de las provincias Santiago, Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Dajabón, entre otras. Estas instalaciones forman parte de la línea de acción del Departamento de Gestión de Salud Escolar de la Dirección de Salud y Servicios Sociales del INAVI para el año 2022, que fueron presentadas al director ejecutivo Víctor Castro, quien brindó todo su respaldo al equipo involucrado en el proyecto. Estos 10 módulos que se colocarán en la región norte son parte de la meta de instalar 32 a nivel nacional, de los cuales en el año 2021 se pusieron en operación 13 en la región sur del país. Es momento de hacer una breve pausa y cuando retornemos más informaciones en el cuadro RB Noticias Regionales. Ya regresamos. Mantén la sintonía. De vuelta con más informaciones en 4R de Noticias Regionales. Gracias por permanecer en sintonía. Luego de una denuncia hecha por un ciudadano a través del medio digital Prensa Extrema, en donde una estatua de Juan Pablo Duarte estaba en la cuneta de la parte frontal de una residencia en el sector Julián Javier de Tenares, autoridades de la demarcación se presentaron al lugar para rescatarla. Nosotros como autoridad municipal nos apersonamos en el lugar para nosotros rescatar el busto del hombre más grande de la historia dominicana. Y que bien en este mes, donde nosotros tenemos que hacer honor a nuestros símbolos patrios, ya le queremos informar a la prensa, a la prensa extrema, que fue quien subió el video, que ya nosotros tenemos el busto y mañana tendremos sosteniendo una reunión con el alcalde municipal, la vicealcaldesa que se interesaron de una vez. Y aquí tenemos el encargado del Departamento de Cultura del Ayuntamiento Municipal. Bueno, agradecer la inquietud de las personas que en este mes de la patria que estamos celebrando y al ver este busto de Duarte, inmediatamente se pusieron en contacto con nosotros, yo como director de cultura, nuestro alcalde, el ingeniero de Mandón Escaño, Marlene Cruz como regidora. Aquí está el busto de Duarte, lo hemos traído al cabildo municipal de Tenares, en donde le vamos a dar remozamiento y lo vamos a tener acá para entonces destinarlo a un lugar realmente como corresponde, digno de un padre de la patria como lo fue Juan Pablo Duarte. La ciudadana dueña de la casa expresó que no tenía nada que ver con esa situación, ya que otra persona la había colocado en el lugar, desligándose así de la atroz acción. El Seguro Nacional de Salud donó tres camas médicas con sus respectivas mesas a la Residencia Geriátrica Dr. Cart Gurch en San Pedro de Macorís, las cuales serán utilizadas para brindar la atención correspondiente a los adultos mayores residentes que se encuentren en etapa terminal. La entrega estuvo encabezada por Santiago Jacín, director ejecutivo de Senasa, quien expresó, y cito, para mí volver a San Pedro de Macorís, donde me crié, y poder ayudar a estas personas representa una gran satisfacción, ya que es nuestro deber honrarlos y protegerlos para que puedan tener una vida digna. Durante su recorrido, Santiago Jacín se comprometió además a afiliar a Senasa a los adultos mayores de la residencia que no cuentan con un seguro de salud que califiquen para ser afiliados. En otro orden, a través del programa de apoyo a los gobiernos locales, la Liga Municipal Dominicana dispuso la entrega de la primera partida de 4 mil millones de pesos en apoyo a la gestión municipal al tiempo de encabezar la firma del acuerdo compromiso en pro de la transparencia. Conozcamos los secretarios. Con la firma del acuerdo, la Liga Municipal Dominicana dio inicio a la entrega de los recursos extraordinarios asignados a los gobiernos locales por parte del Poder Ejecutivo. El secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, dijo que 346 de los 390 alcaldes están al día con el programa de transparencia a través del portal transaccional. Equidad territorial, una primera parte, todo por igual. Segundo, el per cápita por poblacional, 112.93 pesos por cada habitante que usted tenga en su territorio. Se le suma al primer criterio. Y el tercer criterio, por alta necesidad, demandas y solicitudes al presidente de la República. Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, destacó la importancia de los municipios para la democracia y el desarrollo en el país. Los municipios son la base de la democracia. Y esto que ahora estamos repitiendo todo, y que digo todos, y que digo Víctor de Asa, la base del desarrollo. Vamos a poder hacer desarrollo en muchos centros importantes, pero si el municipio, la comunidad, el territorio no es parte de eso, comienza a formarse el desarrollo nacional. En el acto de entrega de los recursos, se destacó que la transferencia está dirigida a todos los gobiernos locales, sin distinción de partidos políticos, tomando en cuenta los niveles de fortalecimiento institucional que vive la nación. Para cuatro héroes de noticias, Yuna Iria Almanzar. El director general de desarrollo de la comunidad, el éxido Paula Liranzo, realizó una visita a la sección El Cercado del Distrito Municipal La Peña, en San Francisco de Macorís, donde supervisó los avances de la segunda etapa del proyecto de construcción y reparación de viviendas que ejecuta esa institución en esa comunidad. Paula Liranzo explicó que los trabajos de la construcción y reparación de las viviendas se encuentran en más del 40%, por lo que dijo sentirse satisfecha debido a que los beneficiarios son familias de escasos recursos económicos. El funcionario manifestó que con este proyecto de viviendas, la Dirección de Desarrollo de la Comunidad tiene como objetivo ir en auxilio de los sectores más vulnerables del país. Alcaldes niegan que el gobierno ejerza presión contra los titulares de las alcaldías para motivarlos a afiliarse en el Partido Revolucionario Moderno, como denunciaron recientemente el PLD, PRD y la Fuerza del Pueblo. Los alcaldes aseguraron que el respaldo que reciben del gobierno del presidente Luis Abinader es un logro que se desprende de una lucha de años por lograr mayor asignación presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo. El secretario general de la Liga Municipal, Víctor de Asa, precisó que las gestiones se han realizado con apego a la institucionalidad. He trabajado con mucho respeto y con mucha altura con todos los alcaldes de la República Dominicana, no importa el partido. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Kelvin Cruz, entiende que esta aseveración se desprende de políticos agoreros y que de lo que se trata es de mejorar la labor municipal. Vivimos en un país que todo se quiere politizar y que el apoyo contundente que ha recibido la municipalidad en estos momentos lo quieren desvirtuar, lo quieren enlodar. Nosotros tenemos años y años luchando por que la municipalidad no sea una cenicienta como ha sido en gestiones anteriores. Y aunque hemos recibido apoyo, ahora también estamos recibiendo un apoyo contundente. Mientras que el alcalde por Santiago, Bel Martínez, obvió la pregunta que sobre el tema le hicieran miembros de la prensa. Pero es cierto esto. Vamos a respetar esta actividad, que la valoramos como positiva. Con la municipalidad hay una deuda histórica. Y creo que eventos como este y este apoyo para que podamos hacer hacer aceras y contener en todo el país es muy positivo. Los funcionarios fueron entrevistados luego de la firma del acuerdo compromiso del programa de apoyo a los gobiernos locales, en lo que se plantea incluir a todas las alcaldías en la apertura de los portales transaccionales en pro de la transparencia. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. El sector de Zonas Francas ha logrado recuperar más de 184 mil empleos pospandemia. Así lo aseguró el director de Proindustria, Ulises Rodríguez. El funcionario dijo que nunca antes se había experimentado un crecimiento tan significativo en el sector de Zona Franca y que la meta es superar los 200 mil empleos al cierre de este 2022. La Vega, un parque que estaba en mal estado, con 2.500 empleos, 2.501 empleos, tiene hoy 4.088 empleos. Es para decir algo puntual que lo pueden verificar. Es decir que es un reflejo claro de que gracias a la política acertada, a las decisiones sabias que ha tomado el presidente, a la confianza que ha generado el presidente Luis Abinader, en los sectores, pues las inversiones están llegando a la República Dominicana. En otro orden, Ulises Rodríguez dijo que tienen más de 237 solicitudes para la apertura de nuevas naves industriales, entre ellas para el ensamblaje de vehículos, de motores, equipamientos médicos y otras áreas. Y bueno, ahora sí, cambiamos de tema. El Carnaval de Santiago 2022 continuará este domingo 27 de febrero, su tercera jornada festiva que coincide con la celebración del 178 aniversario de la Independencia Nacional. Para este tercer domingo se contempla un momento especial para tributar un reconocimiento in memoriam al gestor cultural y folclorista William Alemán, a quien se dedica la versión 2022 de esta fiesta popular, acto que se realizará frente a la tarima de la Gobernación Provincial. El pasado domingo, en su segunda jornada, el Carnaval de Santiago alcanzó altos niveles de participación por la integración de una mayor cantidad de grupos y personajes carnavalescos que dieron vistosidad al desfile que se realiza en la Avenida Francia, Calle del Sol, Daniel Espinal y Avenida Las Carreras, lo que pudo ser apreciado por el público presente que respaldó masivamente el desfile. Y con este colorido despedimos esta entrega de 4R de Noticias Regionales. En nombre de todos, gracias por la atención prestada, la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación y con la gracia de Dios nos encontramos mañana. Hasta entonces, feliz día.